Como ya vieron el titulo aqui abajito Mi cómplice de Al estilo pesado, la verdad me gusta mucho como toca pesado Por eso toca muchas canciones del hotel Si preguntan que porque Al pesado, es porque Tiene pesado desde la cantina Tiene una edición con los Con los que tocan esta canción Que creo que son los Cardenales Nuevo León Entonces esta va a ser Al estilo Volumen 2 Desde la cantina El cómplice La canción suena La canción suena bien Ahorita va rápido Y despues se los explico como va La canción suena bien La canción suena bien Ya de esa canción no se siente Otra vez es la canción con todos sus odornos Con todo lo que lleva Vamos a empezar Estamos en el KGCF Mini Otra vez no hay pierde Estamos presionando K Estamos en el segundo apartado Sería este Está la canción en tono de Do Originalmente está en un acordeón de Fa creo En tono de No sé muy bien la verdad Pero está en otro tono Le bajamos un tono Para que Para que quede Como lo queríamos tocar nosotros En el acordeón de Fa O en el acordeón de Mi Está en un tono de Si Aquí lo vamos a bajar medio tono para que quede en Do Estos pisados son únicas Solamente sirven para este acordeón GCF Si la intentan hacer en otro No va a salir O va a salir con otro tono Y va a cambiar Solamente son pisadas únicas Para este tipo de acordeón Vamos a empezar Como ya vieron en la introducción No está tan nada difícil Después les explico los adornos Vamos a empezar con Las octavas de Sol La octava de Do Toda esta canción está basada en la escala de Do Sería Do, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Toda la escala de Do Creo que no he subido un video de la escala Pero muy pronto voy a subir el video Con un aviso que les tengo que dar Ok, vamos a empezar Empezaríamos con esta pisada Sería G1 y B2 La octava de Sol De ahí pasaríamos a la octava de Do Que sería C2, C3 Y suena Y de ahí caeríamos A Re Que sería D2 Y F2 Ok, no les expliqué La octava de Sol es hacia adentro Presionando la parte de acá Se hace G1 y G2 Juntos De ahí igual hacia adentro Pasaríamos a la octava de Do Que sería C2, C3 Y de ahí Soltando ya hacia aquí Entonces ya es hacia afuera Pues caeríamos a Re Que sería D2 y F2 Y juntos suena así Así es como tiene que sonar De aquí viene lo bueno No está de complicado Solamente es que le meto mucha práctica Este Tienen que hacer esto Van a golpear Van a hacer esto Miren Después de tener esto Esto que es lo que les enseñé Vamos a hacer todo esto Ok, ¿cómo se hace eso? Lo vamos a hacer despacio Para que les entiendan ¿Ven cómo se hace? Se hace cuatro veces Ocho veces la pisada de E2 y G2 Ocho veces Cuatro y cuatro En dos tiempos Y de ahí Bueno, vamos a hacer esto Se va a hacer Un, dos, tres, cuatro Perdón Se va a hacer Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Son ocho Son ocho pisadas Ocho veces Ocho veces este acorde El acorde de E2 Ocho veces Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Junto ya son así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ok, entonces Empezamos con octava de Sol Hacia adentro Octava de Do Hacia adentro Caemos hacia afuera A Re Que sería Esto Y de ahí Ocho veces E2 Y G2 G2 Perdón Ocho veces Contando cuatro y cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro De ahí le vamos a agregar Esta pieza de acá Que sería Esta parte ¿Cómo se hace eso? Ok, vamos a hacer Después de hacer Todo lo que es la intro Que sería Octava de Sol Hacia adentro G1 Y G2 Octava de Do Hacia adentro G2 Y C3 Hacia afuera La La corda de Re Que sería D2 Y F2 Caeríamos al acorde de Mi Que sería E2 Y G2 Las ocho veces Que se hacen Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro De ahí pasaríamos de acá Son cuatro veces Bueno, tres veces aquí Y la cuatro la pasan hacia acá Y se hace así Sería En F2 Y A2 Tres veces Y terminan en E2 Y G2 Una vez Sería Junto sería Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Vieron? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Se regresan Al acorde de Mi F2 A2 Tres veces Un, dos, tres Y el cuarto Lo van a dar En E2 Y G2 Y ya llevan Todo esto Está muy fácil La verdad Solamente es que Vayan tomando velocidad En hacer los cuatro Las ocho pisadas Aquí Sería Después ya no necesitan Contarlo Simplemente Se les Se pues en la mente Solita Agarra como es Vamos a seguir Después de hacer esto Tres veces Un, dos, tres, cuatro Vamos a hacer Todo esto que sigue Vamos a caer ahora En D2 Y F2 Juntos Vamos a hacer Tres veces Y el cuatro Lo vamos a terminar En C2 Y E2 El acorde de Do Entonces sería Sería así Un, dos, tres, cuatro Es como lo de acá Anterior Es lo mismo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Está muy fácil Desde el principio Sería G1 G2 C2 C3 D2 F2 Ocho veces E2 G2 Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres veces F2 A2 Un, dos, tres Una vez E2 G2 Cuatro Y otra vez Tres veces D2 F2 Un, dos, tres Cuatro Sería C2 E2 Y suena todo lo que llevan así Muy fácil De ahí volverían a hacer lo mismo Nada más que ya no seguirían Ya no lo harían dos veces Si no ya solamente se quedarían Haciendo ocho veces aquí Y terminan En la ocho Nada más cierran Sería así Un, octava de sol Octava de do Re Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Aquí es lo que sigue Sería Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y ahí se termina El sufrimiento termina ahí Es lo mismo Nada más se hace Se tiene que hacer eso Otras Ocho veces Contando de cuatro en cuatro Y terminaríamos de hacer Toda esa parte Ya hicimos todo esto Despacio para que no se vayan a confundir Cuéntanlas Son las mismas Pizadas que les he dicho Vamos a continuar De ahí vamos a hacer Este recorrido Pueden hacer esta digitación O pueden hacer la digitación Que se acomode Pero yo les recomiendo esta Porque es mucho más práctica Sería Con el dedo Tres El dedo De la maldición Ya saben Sería A2 G2 F2 A2 No, perdón Ah, no sé Sorry Sería así A2 A2 G2 F2 A2 B2 Y terminato Pero lo tienen que hacer rápido Y juntando todo Ya llevan todo esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y es todo lo que llevan Les recuerdo que una vez que aprendan a hacer eso Solitos van a agarrar velocidad No es necesario que estén contando Porque ya no necesitan contar De ahí seguiremos De ahí seguiremos Después de hacer A2, G2, F2, A2, A2 A2, G2, F2, A2, D2 Van a unirlo todo y va Vamos a caer aquí Perdón Si es así Vamos a hacer todo esto Después de hacer esto Vamos a hacer todo esto que sigue ¿Vieron como es? Si, si lleva un trino aquí Ok, ¿cómo es esa parte? Después de hacer esto Van a hacer Son cuatro veces Y de ahí van a volver a tocarlo Cinco Tan, 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 tan Ahorita les explico cómo va Después de hacer ya todo lo que tienen Terminar de hacer esto Van a hacer esto Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Cuatro veces Y de ahí se golpea una quinta vez Y van a hacer todo esto ¿Qué estamos tocando? Estamos tocando A2 Y C3 Después de lo que sigue Se los explico Vamos a hacer todo esto Te, 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 te Ok Son cinco pizasadas Recuerden Una, dos, tres, cuatro, cinco Una más Y vamos a seguir Entonces aquí En A2 y C3 Después de hacer esto Vamos a pisar A2 y C3 Cinco veces Un, dos, tres, cuatro, cinco Le vamos a dar otra pisada Seis Vamos a caer de ahí A G2, B2 Haciendo un trino Rápido G2, G2, B2 Acuérdense Treno Un trino es Ok Después de hacer ese trino Vamos a caer A D2 F, F, G2 F, G2 Ya sin trino Sorry D2 y F, G2 no es Es F2 y A2 Corrijo Después de hacer A2 Hice tres Cinco veces Y una sexta Para empezar la otra parcería Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Treno Treno es en G2 y B2 De ahí caeríamos a F2, A2 E2, G2 F2, A2 Y presiona hacia adentro Y sería la nota de E2 y G2 Y van a ser alternados Entonces como queda Después de hacer todo esto A2 y C3 Cinco veces Un, dos, tres, cuatro, cinco Una más Seis Treno En G2, B2 De ahí caerían a F2, A2 De ahí sería E2, G2 F2, A2 Para adentro Presionando la parte de acá Y caerían a E2 y G2 ¿Cómo suena todo rápido? Todo lo que llevamos suena así Ok Ok, vamos a volver a hacer el mismo paso que hicimos hace rato A2 G2 F2 A2 B2 Y ahora vamos a hacer esto Es lo mismo Ocho veces Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Les explico que estoy pensando Bueno, A2, C3 Después de terminar toda la parte que ya hicieron Van a volver a hacer esto A2, G2, F2, A2, B2 Van a caer en A2 y C3 El acorde de Do Y van a hacer ocho veces ahí Cuatro y cuatro A2, C3, cuatro y cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro De ahí pasarían a B2, D3 Tres, tres, tres veces Un, dos, tres El cuarto sería en A2, C3 De ahí otra Tres veces G2 y B2 Un, dos, tres Perdón Perdón Es que Ya les explique Que a veces es muy confuso Explicar esto Por lo lentito Si uno tuviera Más agilidad O sea Digo Para los que van empezando Simplemente Como que les dijera Como que hiciera Este sonido Lo entenderían Pero vamos despacio A2, C3 Ocho veces Ya se los dije Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro B2 Junto con D3 Tres veces Un, dos, tres El cuarto va a ser en A2, C3 De ahí tres veces G2 y B2 Un, dos, tres El cuarto va a ser El C3 Solito Y así Y de ahí vamos a hacer Ok Otras ocho veces Serían en E2 y G3 Perdón E3 y G3 Como va sonando Todo lo que llevamos Lentamente Sería así Igual Ocho veces Aquí E3 y G3 Ocho veces Entonces Ocho veces En A2, C3 Después de hacer esto En la segunda parte Sería A2, C3 Ocho veces Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro B2, D3 Tres veces Un, dos, tres A2, C3 Una G2 B2 Tres veces Un, dos, tres C3 Solamente Ese nota Una vez Y de ahí caeríamos Y de ahí caeríamos A E3, G3 Ocho veces Cuatro y cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro De ahí Ya llevan todo Casi estamos a punto de terminar Los adornos están muy sencillos La verdad Se repiten muy Bastante De ahí seguiríamos De ahí harían Un trino Entre G2 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 Hasta acá arriba Ahí van a hacer un trino Y de ahí van a caer A F3, A2 De ahí a E3, G3 Perdón Sería trino En G2 F3, A3 E3, G3 F3, A3 E3, G3 F3, A3 E3, G3 F3 Y E3, G3 ¿Cómo suena? ¿Vieron? Tan 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 A3 una vez, E3, G3 una vez, F3, A3 una vez, E3, G3 una vez, da ahí F3, G3, E3, G3, E3, es así, F3, G3, E3, G3, sin separar, después de hacer esto. Entonces suena así, después vamos a hacer D3, F3, dos veces, tan tan, de ahí C3, E3, y regresaríamos a D3, F3, entonces sería dos veces aquí, C3, E3, D3, F3, ¿vieron? De ahí vamos a hacer F3, A3, C3, E3, perdón, G3, un trino aquí, de ahí caerían a D3, F3, después de hacer tan, 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 y terminarían en C3, E3 alternado. Pueden hacerlo aquí o pueden hacerlo hacia acá adentro, es lo mismo. Entonces toda la introducción suena así. Esa es toda la introducción, de ahí vienen los adornos, creo que lleva bastante tiempo, 22 minutos. 25 minutos la terminamos, solamente para que no se queden con ganas de los adornos. Estamos en tono de DO, entonces vamos a hacer en tonos en todo DO. Empieza, ¿qué no debo tener más de un amor? Van a hacer hacia adentro. E2, C3, E2, G2 y caen en el acorde de DO que sería C2, E2 y C3. Repito, E2, C2, E2, G2 y el acorde de DO, G2, E2 y C3 juntos. ¿Qué no debo tener más de un amor? Dice el, dice, que eso, que dice la gente que es delito y es pecado y vuelven a meter el mismo adorno. No, quiero que sepan que están en un error, de ahí van a hacer, el adorno modificado sería hacia abajo, entonces sería C2, E2, G2 y el acorde de DO que sería C2, E2 y C3. Entonces, uno es así y el otro es hacia abajo. Es casi lo mismo, ¿qué no debo tener más de un amor? Dice la gente que es delito y es pecado, el mismo. Quiero que sepan que están en un error, hacia abajo. Pues no es mi amante ni mi amor es algo más y van a hacer este adorno, muy sencillo. Sería A2, G2, E2, G2, C3, D3, trino entre E3 y F3. De ahí C3, trino entre A2, G2 y A2, C3, E2, G2 y el acorde de DO. Tres veces. Y suena así. Ese es el segundo adorno, de ahí vuelve a empezar, pesado, bueno, este tipo con Beto Zapata. Y de ahí, ¿qué no debo tener más de un amor? Los mismos adornos. El del medio. Dicen que soy, cuando dicen que dicen que soy, van a meter G2 y B2. Dicen que soy un candidato, dicen que soy un candidato del infierno. Van a meter G2 y B2 cuando dicen dicen que soy un candidato. Sin candidato van a cambiar a F2 y A2 del infierno. De ahí vuelven a presionar hacia adentro y vuelven a meter el adorno de en medio DO. Un, dos, tres, un, tan. Quiero que sepan que están en un error. Así, de arriba hacia abajo. Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Y vuelven a meter el mismo adorno de hace rato. A2, G2, E2, G2, C3, D3, trino entre E3 y F3. C3, G2, trino entre E2, G2 y el acorde DO. Otras tres veces. De ahí dice, ella es mi cómplice, la socia de mis sueños. Y van a meter hacia adentro y van a hacer esto. Sería C3, A3, A2, C3, A3, A2, C3, A2, G2, F2 y A2 juntos. Véanlo bien. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños. Y el mismo adorno. Lo de ella yo es más que amar. Y vuelven a meter la introducción. Tal, tal, tal. Vuelven a meter los mismos adornos. Empieza ahora cantando el de Cardenales. Y empieza, ¿qué no debo tener? Dicen que soy un candidato del infierno. No quiero que sepan que están en un error. No me han tenido mismos adornos. Terminando de hacer eso, la parte final cambia. Después de hacer todo esto. Perdón ahí. Y aquí, en vez de terminar hacia C3 y E3, que es el arcanado, van a terminar en el acorde de Do. Que sería C2, E2 y C3. Entonces sería... Y así termina la canción. Bueno, eso es todo. Este video ya se alargó un poquito. Se unió mucho. Casi media hora. La verdad es una canción muy bonita. Se toca mucho. Donde la verdad es muy pedida. Espero les guste. Perdón si tardé mucho. Yo sé que uno tiene que explicar una canción en 15 y media hora. Entonces sería... Es muy difícil, la verdad. Pero me despido. Terminando de que vean este video. Pásense a ver si ya tengo el video. El de aplicación Melodión. Avisa importante. Si ya lo subí y este video ya lo están repitiendo. Ignoren estas palabras. Nos vemos. Me despido. Adiós. Cuídense. Bye.